Los vecinos de la avenida Arminio Mendoza Casi R y 2 de Mayo veneran al divino niño Jesús que cada vez suma más devotos en la ciudad de Concepción. Esta vez las actividades fueron dirigidas a los infantes con la participación activa de sus respectivos padres. Uno de los coordinadores del evento es Carlos Carrera. Sí, una festividad muy importante tanto para la familia como para la sección de la religiosidad. Digamos porque se conmemora hoy 20 de julio al divino niño Jesús, cual es la infancia de Jesús. Nosotros tenemos acá esta imagen del divino niño Jesús a causa de que hemos tenido un problema, digámosle, judicial. Y habíamos conversado con el padre de Diógenes González en aquel tiempo cuando empezaba a venir el divino niño en los Salesianos. Nos invitó a que oremos por la recuperación de la libertad de mi hermano, que fue así. Se realizó justamente a los 40 días y tuvimos como coincidencia que Jesús estaba en el desierto 40 días con su noche, ¿verdad? Y nosotros logramos la libertad de mi hermano a los 40 días. Entonces, a homenaje a él, hicimos el pedido de esta imagen acá. Acá realmente nosotros no teníamos, no estábamos económicamente como para hacer de este tamaño, pero él quiso estar de este tamaño acá y entonces el señor Orlando González nos hizo de este tamaño. Él era un funcionario público y en aquel entonces se le había, eran cuestiones políticas, entonces se le impuso muchas cosas, muchas sanciones y tuvo que guardar reclusión por ese tiempo prudencial. ¿Cuánto tiempo ya fue? Y ponerle que hace 18 años atrás, hace 18 años y él reside hoy en día en la capital espiritual. Él está en cada cupé, pero por razones de trabajo no va a poder estar con nosotros en el día de hoy. Suele venir a compartir con nosotros. Exclusivamente para los niños, ya que estamos hablando del divino niño Jesús, es la infancia de Jesús. Es cuando él también tenía esas travesuras de niños. También hay en parte de la Biblia donde también se le encuentra a Jesús jugando, por ejemplo, un juego con los chicos de la época. Entonces es un poco el reflejo de la infancia de Jesús. Entonces se le da prioridad a los niños. Toda participación de los niños es para los niños. Gracias, bendición. Igualmente, que tengan un buen día y vamos a seguir recalcando e invitando que hoy tendremos la Santa Misa, las 18 horas. Va a precedir el Padre Julián Cristaldo y están invitados todos los vecinos. Y los que no son vecinos también, porque solemos tener gente que viene desde Conadi, vienen de Orqueta, vienen de Huitiaú. Tenemos gente que dentro de contados minutos yo creo que ya van a estar por acá.